La comarca de Jerez de los Caballeros vuelve a ser destino para recorrer en ruta oeste. Visitamos un pueblo cuyo término municipal hace de frontera entre dos países, España y Portugal. El camino nos lleva por las orillas de Portugal para conocer un pueblo con muchos hitos históricos. Esta vez nos vamos de ruta por Oliva de la Frontera. Oliva de la Frontera, por los caminos de la raya. Comenzamos nuestra andadura encaramados ya en un alto. Mejor dicho, en una torre, para desde aquí tener una buena panorámica de la localidad y los territorios que la rodea. Descendemos de este esbelto campanario adosado al santuario de Nuestra Señora Virgen de Gracia para contemplarlo desde abajo y descubrir su estructura. De sus tres cuerpos, el inferior, en cuya fábrica se aprecia la presencia de materiales procedentes de obras anteriores, responde a formas clasicistas de gusto plateresco, presentando, las superiores, la recargada ornamentación propia del modelo barroco. El santuario es una obra imaginaria del siglo XV, erigida posiblemente sobre una basílica visigoda anterior, aunque muy remodelada posteriormente por numerosas actuaciones llevadas a cabo durante los siglos XVIII y XIX. Con todo, la intervención más importante fue la realizada en los primeros años de la presente centuria, consistente en la reconstrucción casi total del edificio. De la construcción primitiva, aún permanece la portada de los pies, cobijada bajo un pequeño atrio. Sobre la misma se sitúa el escudo de los Suárez de Figueroa. En el interior, observamos una obra de tres naves, divididas en cinco tramos. La cabecera presenta triple capilla de estero plano, donde se aloja la imagen de la patrona local, la Virgen de Gracia. Una imagen de época tardorromana, realizada en delicada piedra de alabastro. Toda ella muy fina, transparente y refulgente. Tiene policromados el rostro, manos, botonadura y cíngulo, así como la cabeza, brazos y pies del niño Jesús. Al parecer llegó hasta aquí, procedente de Italia, en 1230, de la mano de los templarios. Tras ella se sitúa el camarín, también cupulado, obra de acusado barroquismo, decorada con estucos y pintura de atractiva factura popular. A la salida encontramos la actual Casa de la Santera, morada donde viniese a este mundo, en 1896, el pintor Timoteo Pérez Rubio, pues entonces su padre ejercía de ermitaño. En un lateral de la vivienda, permanecen expuestos restos de culturas anteriores, que se asentaron sobre estos territorios. Pero nosotros nos quedamos con hechos más recientes. Tras abolirse la orden del temple, Oliva, denominada entonces Granja de Oliva, es donada por el rey, Alfonso XI, a don Pedro Ponce de León, el viejo, el cual, a su vez, entregó a los vecinos y concejo, un pedazo del término, con el fin de atraer hasta estas tierras más residentes. Pero la intentona fracasó, de modo que ya su nieto, en 1402, la vendió a Gómez Suárez de Figueroa, pasando a incorporarse al ducado de Feria. Y muy probablemente, la renuncia a instalarse aquí nuevos habitantes en aquella época, vendría dada por la situación fronteriza de estos territorios. Un hecho que ha marcado el devenir de la población. Tenemos que destacar el hecho de que Oliva se sitúa en la frontera portuguesa. Entonces, eso ha determinado en gran manera también su historia. Lo ha determinado positivamente, porque tenemos que tener en cuenta que siempre ha habido un... En esa frontera, en esa frontera que ahora está muy de moda, en esa raya, siempre ha habido muchos intercambios comerciales desde la Edad Media. Entonces, que lo más reciente es en el siglo XX, con el tema del contrabando, que en Oliva fue uno de los sitios que muchas veces no lo veo yo en los libros, pero es donde el 50, el 60, el 70% de la población vivía del contrabando. ¿Del cambio comerciales y culturales? Culturales, culturales sí, pero es algo curioso, es algo curioso cuando yo me sumergí en los archivos parroquiales y he podido comprobar que no se daban muchos matrimonios de Oliveros con vecinos portugueses. Se ve que el asunto se quedaba más en el tema comercial. En 1654, el poblado fue arrasado por los portugueses en el transcurso de la guerra de separación de Portugal del trono de España. Oliva fue saqueada por los lusos que arruinaron la iglesia, el ayuntamiento y el castillo. En 1705, sufriría nuevos ataques con ocasión de la sucesión al trono de España. Y a nuevos enfrentamientos se verían sometidos los vecinos más tarde, estos ya en 1775, para defender sus derechos frente al duque de Medinaceli, que pretendía cobrarles el aprovechamiento de la dehesa del campo. Finalmente, en 1776, un auto falló a favor de los vecinos, consiguiendo su exención como villa independiente. Los vecinos más tarde es referente...